La buscan. ¿Quién? Un señor. Pregunta por la niña Lucía. Soy yo, señora. Mariano Ayala. ¿Me recuerda? Sí, por supuesto. Qué sorpresa. Qué bonito jardín que tiene. Gracias. ¿Sabe? Siempre quise dedicarme a un oficio tan noble como la jardinería. Pero desgraciadamente se necesitan ciertas cualidades que yo ya no tengo, como delicadeza o paciencia, por ejemplo. Es cierto. ¿En qué puedo servirle? Quería hablar con su hija Lucía. ¿Con Lucía? Ella no vive aquí. Sí, yo sé muy bien dónde vive, pero me dijeron que aquí podía encontrarla. Pues, le dijeron mal porque ella no está. Y le puedo preguntar qué es lo que viene a hablar con ella. Ciertos asuntos relacionados con su difunto esposo. Pues, mire, yo no tengo la certeza de que Lucía vaya a venir a esta casa el día de hoy, así que... No creo que tarde de la tienda, la señora me acaba de decir. Así que si no le molesta, me gustaría esperarla aquí. Usted puede seguir trabajando. Lo que me molesta es que usted... ¿Sabe? Quiera hablar con Lucía. ¿Por qué no deja que llegue Lucía a ver si quiere hablar conmigo? Es curioso, pero habiendo tanta gente... Oye, no encontramos el queso que nos... ¿Qué haces aquí, Lucía? Pide hablar contigo. No, no, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Así que es el favor de largarte de mi casa. Lucía, mamá, háblale a la policía. Señora... ¡Suéltala! ¡Suéltala! Mira, no quiero que te vuelvas a acercar a Raquel. No quiero... ¿Qué pasó? ¡Ángela! ¿Qué? ¡Ángela! Por favor, llévese a este niño a la cocina. ¿Qué pasó? No, ya... Báyanse a la cocina. ¡Báyanse a la cocina! Tenga. ¿Qué pasa? Que no salga para acá. Soy el más chiquito de la familia. ¿Qué pasó, mamá? Cállate, Quique. No quiero que le sigas metiendo cosas en la cabeza en mi contra. No, Raquel no se va a querer acercar a ti ya nunca más. Ya se dio cuenta de la clase de persona que eres, Mariano. Raquel va a volver conmigo en cuanto yo le diga algunas cosas. Cuando eso ocurra. Lucía. La tercera. Te la regreso, chiquita. No me asusta las amenazas, Mariano. Lárgate de mi casa. Permiso, señora. Raquel va a volver conmigo. No quiero que lo impidas, por favor. Y de paso se lo dices a ese pelele de tu padre. Lárgate, Mariano. No te quiero volver a ver. Ay, tía, pues sí. Así quedamos. Mira, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que yo le creo. Sé que es sincero, pero... Pero bueno, de todas maneras lo hizo sin importarle nada. Y tomé la decisión de que le voy a ayudar. Le voy a echar la mano en todo lo que yo pueda, pero... De ser pareja, pues ya, ni hablar. Ni modo. Así es la vida. ¿Y cómo está mi bebé? Creciendo, tía. Mira la panza. Qué hermosa. Oye, ¿y tú? ¿Y tu trabajo? ¿Y Veracruz? Bien. Dejé encargado un amigo, todo. Y bueno, pues yo no me voy hasta que estés bien. Ay, tía, qué linda, pero no es necesaria. ¿Tú crees que yo te voy a dejar sola en la casa? No, chiquita. Oye, pero yo no estoy sola, tía, de veras. ¿Cómo? Meche, qué sorpresa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, papá. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va, minito? Creciendo. ¿Y cómo ves? Mi tía Meche que vino a visitarme. Qué amable. Y le decía que no me voy hasta que esté bien. ¿Y tú qué? ¿Te estás quedando aquí? Este... ¿Por qué me lo preguntas? No, bueno, es que María me dijo que no estaba sola, entonces pensé que si tú te estás quedando... Bueno, pues yo me voy a un hotel o si quieres... Yo mejor les hago de comer. A ver, ¿tú te puedes ir a casa de carne? No, 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 no te... No me voy a ir, tú vete a descansar porque es lo que hace falta. Yo ahora te preparo una pasta. No, papá, pasta no. Bueno, yo te ayudo a ver qué inventamos. Bien. ¿Y no te molesta que esté aquí? No, no, de ninguna manera. Bueno. Te agradezco de corazón que estés aquí. Es justo lo que María necesitaba. Gracias. Y aparte de lo de Sergio, ¿estás bien? ¿Cómo te lo digo? Podría estar peor. Bueno, Carmen, ¿viene? ¿Comemos con ella? No, no. No, Carmen, no viene. Ven, ayúdame. Vamos. Lo importante, señora, es que sepa que aquí afuera hay una patrulla y que Mariano Ayala lo va a pensar dos veces antes de hacer cárceles. Yo necesito solamente que esté tranquila y que sepa que Quique y ustedes están bien protegidos. Y nada más, antes de hacer cualquier cosa, pues, que le avisen a la policía que va a estar acá afuera, ¿no? No se preocupe. Mamá, ahí está Quique. ¿Hijo? ¡Quique! Sí, ya voy. Ven, por favor, mi amor. Quiero que escuches lo que nos está diciendo Manuel. ¿Sí oíste que hay una patrulla aquí afuera que nos va a cuidar y que no nos tenemos que mover de esta casa? Oye, mamá, ¿le avisas a Esther y a todos los demás para que no vinieran? Sí, claro. Pero lo que sí me parece totalmente incongruente, Manuel, es que nosotros estemos moviendo cielo, mar y tierra para sacar a Sergio de la cárcel siendo inocente cuando un sinvergüenza como Mariano Ayala anda suelto por todo el mundo. Claro, pero tiene usted toda la razón. A lo mejor ni le contesto nada porque sonaría un pretexto estúpido. Manuel, ¿y todo esto, nuestros asuntos con Sergio cómo van? Van muy bien, muy bien. Bueno, hoy lo fui a ver, estaba un poco deprimido, pero en cuanto le dije que hay posibilidades para que su condena sea más corta, se alegró, un poco, pero se alegró. Pues voy a ir a verlo. ¿Hoy? No, hija. Mamá, voy rapidísimo. Tengo muchas ganas de ver a mi hermano. Si quiere, yo la puedo acompañar, señora. ¿Seguro? Sí, claro. No te preocupes, yo también voy a ir, la cuido. ¿Tú vas a ir a visitar a tu hermano a la cárcel? No, hijo, de ninguna manera. ¿No estás oyendo que nos tenemos que quedar aquí, en esta casa donde la patrulla nos está protegiendo? No te van a dejar entrar. Sí, Manuel es policía y le dicen a los otros que me dejen entrar y ya. Manuel, Kike, tu mamá tiene razón, perdón, pero no puede decir. Podemos ir tramitando un permiso, eso sí, pero hoy definitivamente no puedes ir. Entonces, tú dale, por favor, mi dibujo, ¿sí? Ay, ¿qué hiciste el que más le gusta? Sí, pero te doy una carta, así que no la lees, por favor. No vale. Ya se la llevé. Pues, entonces, aprovechando que van a ir, llévale el pie que le hicimos y las cobijas y la almohada que preparamos para ella. Sí, sí, voy por ellas. Lucía, ni se te ocurra llevarle cigarros, por favor. No, 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 para nada. Voy rápido. Tú y yo nos quedamos a ver una película. Bueno, ¿hacemos palomitas, hijo? No. 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 Gracias por ver el video. 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 No me digas que no es necesario porque estuviste llorando toda la mañana y yo no voy a estar tranquila si te dejo sola. Así que esta noche yo me quedo contigo. ¿Sí, Gonzalo? ¿Te parece? ¿Te parece? Exactamente por eso. Pero ustedes dos se aman, ¿no? Será que hay veces que el amor no es suficiente. ¿Le sirvo? Sí, gracias. Ay, qué fuerte. Pues ni modo, Gonzalo, ¿y qué es? Es definitivo, ¿ya? Por ahora nos estamos dando un tiempo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ni modo, me voy a un hotel, tú no te preocupes para nada y ya. Pues me reinstalo, sí te había dicho, ¿no? ¿Aquí en la ciudad otra vez? Sí. Es mi tenodo, ¿verdad? Sí, sí. Pues se terminó rápido lo de Veracruz, así que me regreso y bueno, para mí mejor así estoy cerca de esta cosa que van a hacer. Gracias. ¿Y cómo se va a llamar? Por el momento se va a llamar el nuevo licenciado. Ay, papá. Bueno, ¿quieren algo de vino? Por favor. Está buenísimo. Un poquito para ti. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Perdón que no pude haber venido antes, pero es que... No, no te preocupes, me da... Está bien, me da gusto verte. Este, te mandan unas cosas. Mi mamá te mandó este pa' ahí. Está un poco destrozado ya porque me regresaron de la entrada. Hay una almohada, unas cubijas. Te mandas tu quite. Es una carta. Bueno, ahí está... Ahí está Laleo después, no me quiero poner a llorar aquí, en frente de ti. Y no le digas a mi mamá, pero... Le traje tus cigarros porque... Bueno, ella no quería... Aumentar tu vicio. No estés así, hermano. Estoy bien. Lucía, creo que... Eso no es buena idea que yo lo tenga aquí, y me puede costar que me den una golpiza. Mejor llévatela. No te pongas así porque si no, nos vamos a poner aquí a llorar los dos y eso no me conviene. Pues, mi mamá y mi papá están muy entusiasmados... con lo que les ha dicho Manuel. Tienen muchas esperanzas de que pueda salir. Sí, ya los vi, vinieron hace rato. Sergio, tienes que decir quién fue el cómplice. ¿Por qué no les quieres decir? Lucía, agárrala donde se hace un cuento que inventó Iliarto y yo no sé de dónde se lo sacó, pero no había nadie. Pues, a mí, Manuel me explicó cómo estuvo todo y me dijo que alguien le robó unos uniformes a unos policías y que alguien fue el que provocó un cortocircuito en el edificio. Lucía, tienes que creerme. Estaba Camilo solo, yo llegué a tratar de evitar que pasara todo eso y aquí estoy, pero no había nadie, no había nadie más. Tienes que creerme. Está bien, Lucía. Si quieres, no me digas nada. No sé por qué los estás defendiendo, por qué los estás protegiendo, pero esto se lo tienes que decir a Manuel porque él es tu abogado y él es el único que te puede sacar de aquí, ¿me entiendes? Sí, sí, pero no había nadie. ¿Cómo está mi mamá? Pues, bien. Me dijo que no te dijera, pero... Pues... terminé con Gonzalo. ¿Por mi culpa? No fue por tu culpa, fueron otras cosas. María. No la he podido ver. Chayla. ¿Marlene? Pues, Marlene, sí, está muy mal. Sí, está muy mal, Marlene. Pues, a lo mejor sería lindo que alguien fuera a verla, ¿no? Porque la única gente que la cuidaba y que veía por ella es Camilo y está aquí adentro. Sería lindo. Sí. ¡García! Dile, por favor, a mi mamá que estoy bien, ¿no? Y mándale un beso a mi papá, a Quique, pues, a Francisco, a todos, ¿no? Sí, yo les digo. ¿Por qué me ves así? Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Bueno, yo también te quiero mucho. Ven. Cuídate, por favor. Sí. Cuídate, por favor, cuídate, por favor, muchísimo. No me va a pasar nada, no te preocupes. Cuídate. Por favor. Gracias. ¿Dónde es que aprieta para que se abrachan muy bien? Ya me lo sacas. Adiós, hermano. Por acá, por acá atrás. Es increíble cómo ha crecido, Lenardo, ¿no? Está, está, está inmenso. Sí, ¿verdad? Te digo una cosa y no te enojas. ¿Qué? Tú también. ¿Tú también qué? Tú también has crecido. ¿Sí? Sí, estás como más. No sé, más maduro, más asentado, ¿no? Yo supongo que se lo debo a los golpes de la vida, así que... Ay, también estás más práctico. Los golpes de la vida te han asentado muy bien. Me gustaría decir algo por ustedes. Digo, por ti y por Toñito. No sé, Francisco. Tú sabes que yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Digo, tú sabes lo mucho que significas para mí. En el buen sentido de la palabra, digo, como amiga. Ya no, ya no como antes. Sino que entendí muchas cosas y, pues, me he dado cuenta que he aprendido mucho contigo. Y te quiero mucho. No, como eso, como amiga. Yo también te quiero mucho. Y te agradezco lo que has hecho por nosotros. Y me da mucho gusto que podamos tener esta plática ahora porque siempre tuve la esperanza de que un día vamos a volver a ser amigos como antes. Otra vez, Toño, me vas a hacer comer, hombre, chido. No, no, esto es esto, con esto. A ver. Otra vez estos. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Pues, no vengo armado, vengo a hablar con mi mujer, eso es todo. Pero es que sabe que no puede venir, hombre. ¿Pero por qué? Pero bien lo sabe. ¿Desde cuándo acaba de hablar con la gente y no es permitido? ¿Raquel? 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 ¿Francisco? Mariano está allá. ¿Raquel? No, Enrique, me lo suplico, por favor, no vayas, Enrique. Ya, ya tú, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Por favor, por favor? ¿Por qué no puedo hablar con ella? ¿Qué? Es todo lo que quiero. Mariano, mejor váyase. Tócale tú si quieres. ¿Raquel? Por favor, no puede estar molestando, Vinti lo sabe. No estoy molestando a nadie, quiero hablar con mi mujer, eso es todo. ¿Sabes que usted no puede? ¿Raquel? No puede, señor. Vete a ti que antes de que te mate, maestro. Quiero hablar con mi mujer. Lárgate, ella no quiere hablar contigo. Solo vine a hablar con ella, por favor. Mi amor, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Papá. Te voy, déjame que ahora sí lo voy a matar. ¿Cómo quiero hablar con mi mujer? Lárgate, lárgate. Eso es todo, quiero hablar con ella. Lárgate de aquí ya. ¿Qué? Dile que salga, nada más. Enrique, tranquilo, Mariano, lárgate de aquí, por favor. Mi amor, mi amor, tranquilo, déjame hablar contigo, rápido. No, Francisco, ven a tu compañito, por favor. Yo sé lo que hago. Mi amor, permíteme. ¿Qué quieres, Mariano? Quiero que regreses conmigo, mi amor. No voy a regresar. Mi amor, te amo, te quiero. Si tú me dejas, mi amor, no lo voy a soportar. Mariano, no voy a regresar, entiéndelo. Piénsalo, mi amor, yo te... No tengo nada que pensar, no voy a regresar. Mi amor, si tú regresas conmigo, yo te prometo, mi amor. No me prometas nada, Mariano, no voy a regresar, entiéndelo. No, mi amor, yo te amo, mi amor, no me dejes. Yo ya no te amo, Mariano. Esto se acabó, ya no te tengo miedo. No quiero que te vuelvas a acercar a mí y no quiero que te vuelvas a acercar a mi hijo, por favor. ¿Ya volviste con él? ¿Te estás acostando con él, ahora? ¿Es eso? ¡Es eso! ¡Es eso, carajo! ¡No lo prefieres a él! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ya, ya, 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 llévatelo! ¡Vámonos! ¡Hola! ¿No te imaginas qué situación más aterradora, Graciela? ¿Ah, sí? No, el tipo como un loco enajenado, parado afuera de la casa de Enrique, gritando, ¡Raquel! ¡Sal inmediatamente, si no quieres que te rompa la cara! No sé qué. Ay, Dios mío. La dejó en un estado de nervios tal que Lucía tuvo que ir a acompañarla. Claro. Bueno, pero ella se queda aquí a dormir contigo hoy. ¿Lucía? Sí. Ah, no, por supuesto que sí. Sí, en aquella casa que era la mitad de esta. No me gustaba quedarme sola porque sentía que me perdía entre tantos cuartos. Imagínate aquí sin Gonzalo. No, no, no. ¿Y ya le platicaste a Gonzalo? No. Aunque tuve toda la intención de hacerlo, incluso he tomado el teléfono varias veces, pero no quiero que a él le parezca que esto es una excusa para volver a establecer contacto. Así que no le he llamado, pero ya se enterará, ¿no? Ay, Carmen. Ya me imagino lo que estás pensando. Que si estoy sola es por mi culpa y que ahora me aguante, ¿no? Qué bien me conoces. Ay, no, no sabes cómo me he regañado a mí misma y me digo, bueno, ya, ya, no, no voy a llorarle, no voy a irle a rogar que regrese antes que caer en esa situación tan humillante. Me quiero llenar de actividades para no pensar en él. Quiero que organicemos lo de nuestro negocio. Nuestro negocio, porque no te vas a rajar. No. Ya sé que tienes mucho trabajo allá, pero de todas maneras te necesitamos mucho, Brasil. Voy a ocuparme directamente del caso de mi hijo, Sergio. Quiero estar segura de que estoy haciendo todo, todo lo que se pueda para tratar de sacarlo de ahí, porque no sabes qué situación más difícil. Claro. Y quiero estar muy cerca de Lucía, porque con todo esto se ha vuelto a deprimir y me preocupa mucho su estado de ánimo. Ay, Carmen, qué bueno que hablamos de otras cosas que no sean de Gonzalo, nada más. Ah, no, no tenemos ni que mencionarlo, ¿por qué te molesta? No, 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 no. Bueno, de hecho, creo que sí sería bueno que habláramos de él, ahora Gonzalo. Sí. ¿Por qué? Bueno, mira, hay algo que te tengo que decir y que, bueno, para mí es muy doloroso, Carmen, sé que para ti también lo va a ser y te va a afectar mucho. ¿Tiene que ver con Meche? No. ¿Segura? Segura, estate, tranquila. Tiene que ver conmigo. ¿Problemas en el trabajo? No, no. Entonces, ay, bueno, ya me estás asustando. Bueno, antes que nada quiero decirte que, bueno, tengo que decirlo, Carmen, porque eres mi amiga, porque te respeto, te admiro mucho, pero sobre todo, Carmen, y pase lo que pase, porque te quiero mucho. Y yo a ti, ¿qué tienes, Graciela? ¿Estás enferma? Estoy enamorada de Gonzalo, y no te preocupes porque no ha pasado nada entre nosotros, por supuesto, y no sabe nada, y... Ay, Carmen, es que no podía más, yo te lo tenía que decir, porque... Porque es muy incómodo estar en medio de ustedes dos, siempre hablando uno del otro y diciéndose todo lo que se quieran, todo lo que se extrañan, y sobre todo, lo doloroso que es para ustedes estarse perdiendo, y... Amiga, perdóname, yo la verdad es que no me di cuenta cuándo pasó ni cómo pasó, y, bueno, cuando tú me has preguntado que cómo le vas a hacer para vivir sin Gonzalo, pues, yo te lo podría decir, porque... Porque yo estoy sufriendo mucho, sabiendo que jamás voy a estar con él. No sé ni qué decir. No, pues no digas nada, es mejor. Yo... Me siento muy mal, Carmen, porque muchas veces he deseado que tu matrimonio termine, con Gonzalo, que les vaya muy mal, que se odien, para ver si así tengo alguna esperanza con él, pero las mismas veces me he arrepentido muchísimo. Carmen, yo creo que es mejor que ya no me vuelvas a hablar de Gonzalo, si es que alguna vez me quieres volver a dirigir la palabra, por supuesto. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Cómo no me vas a rejañar? ¿No me vas a gritar que soy una traidora, una mala amiga? Ay, por supuesto que no. Es decir, me toma totalmente de sorpresa esto, pero... pues, agradezco tu confianza. ¿Te sientes mejor después de habermelo dicho? Mucho. Mucho, yo... Perdóname, Carmen. Pues, mejor me voy, ¿verdad? ¿No te vas a quedar a cenar con nosotros? No. No, yo no podría. Pero, pero sí te pediría que después, pues, platicáramos si es que tú quieres. Yo creo que va a ser necesario. Sí, Graciela. Perdón otra vez y... No, no hay nada que perdonar. Me duele que esté sufriendo. Bye. Adiós. Perdón, Carmen. Nos vemos. Nos vemos. Cualquier cosa que necesites, me llamas, por favor. Mil gracias por todo, de verdad, Lucía, de veras. Y no te preocupes por mí. Tú quédate con tu mamá y estamos en contacto. Yo mañana me puedo quedar con ella. Sí, sería muy bueno porque necesitas estar con alguien. ¿Cómo está, hija? Quique me platicó lo de Gonzalo. Y hace rato hablé con ella, la noté muy triste. Pues sí, está muy triste, papá. Dile que le mando un abrazo y que no ha ido porque... Bueno, más que nada por respeto. No creo que sea el más indicado para acompañarlo, para aconsejarla ahorita. Ah, dile a Quique que lo voy a buscar para que salgamos juntos. Sí, sí, por favor. Ha estado muy triste con todo lo de Sergio. Sí. ¿Le hablas entonces? Sí, sí. Cuida, bien, dile al enano que ya le encontré una escuela y que no se le va a pasar de vago toda la vida. ¿Sí? Gracias. Chao. 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 Te llevo a la casa de tu mamá. Bueno. Necesito pasar a la casa con los papeles. Sí, te acompaño. Vale. Buenas noches, ¿eh? Nos vemos. Adiós. Adiós, gracias. Oye, papá. ¿Qué? Vale, papá, te voy a pedir que viva de santo. ¿El santo? Sí, contra la mujer y el vampiro. ¡Santo! Vamos, vamos. No, espérense, antes de que vayan les quiero decir una cosa. Es breve. Quiero nada más darles las gracias por lo bien que se han portado conmigo y decirles que los quiero mucho y ya. Ah, hombre. Espérate, te vas a preparar un sándwich, Francisco y yo, para que veamos la película. Vamos. Está buena. A ver qué tal cocinan, ¿eh? Vamos. Gente, ¿puedes ir por mis puros? Los dejé en la camioneta. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Y a ver qué tal cocinan. Sí. ¿Por qué tal cocinan la camioneta? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con la disporcia? Así es, señor. Y entonces son muy buenas noticias porque todo lo que han declarado los rehenes coincide con lo que me dijo tu hermana. Ahora, como es lo único en lo que yo voy a basar la defensa, pues me conviene mucho. Es un paso, no es muy grande. Podríamos tener... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, nada. Tuve como la sensación de que algo no estaba en su lugar. Pero todo está paranoico. Pues no está de más después de que se te presentó Mariano aquí sentado en tu casa y lo que pasa hoy en la casa de mi mamá, pues es normal. ¿Qué piensas? Que me hubiera encantado conocerte antes de que todo estuviera pasado. Me hubiera sido muy fácil enamorarme de ti. ¿O antes y ahora? Pues que me gustaría llegar a tener una relación seria contigo. No es una propuesta exactamente, es una idea. Dime, 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 lo que sea. Pues que si las cosas siguen bien entre tú y yo, y si yo soy capaz de olvidar todo mi pasado, apostaría todo para estar contigo, para estar juntos. ¿Estás hablando en serio o estás? ¿Te hagas contar lo que estás diciendo? Sí. Lucia, ¿sabes cuánto tiempo he esperado para que... he soñado para escucharte decir algo así? Lo que quiero que sepas es que yo daría cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque estés bien, porque sepas que te amo, que quiero estar ahí siempre junto a ti. Es que de verdad eres la mujer más hermosa que he conocido a mi vida. Te amo. En todas sus letras. Te amo. 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 Te amo.